Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas, llorona que en la Virgen te creí Hermoso huipil llevabas, llorona que en la Virgen te creí Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio No sé que tienen las flores, llorona, las flores, de un campo santo No sé que tienen las flores, llorona, las flores, de un campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Ay de mí, llorona, 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 llévame al río Ay de mí, llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona porque me muero de frío